Y bueno a todos chicos y chicas de youtube, estamos en un nuevo video para el canal de Nebulus Nebulus Y estoy con mi amigo Julián, estamos en su casa y estoy grabando con Movizen Hola a todos Espero que se escuche bien, estoy grabando con el celular porque el juego es para el celular Y bueno chicos, antes que nada, suscríbase al canal de Julián que va a estar acá abajo en la descripción Y bueno chicos, vamos a empezar Bueno, empezamos Ya Dale Yo estoy acostado de... Ok, soy bo... no sé cuánto, soy bo de esponja Ok Yo tengo la misma skin que vos Si LOL Tengo 166 puntos Yo tengo 15 Che, ¿por qué hay una bolita que me apetezca acá? Ah, mierda O sea, sirve para irse a cualquier otro lugar ¿En dónde estás? No, la violeta me hizo mierda Hacemos time, ¿eh? Si, che, estoy creciendo enseguida Para andar Arriba de todo ¿Dónde estás? Eh, estoy... Estoy... Sí, estoy, estoy, estoy Sí Dame comida Toma Ok Uy, ya pará, dame un poco Listo, listo, listo Este puto Igual lo voy a comer, ¿eh? Bien A ver, ¿cuál es la misao? La misión Comerse a este Ah, re chiquito Bueno, a ver Comenzo ¿Cómo está pelota? Vamos a comer este Vamos a comer este Oh, una bomba, una bomba Vení, vení Tengo una bomba Arriba, arriba Vení, vení, vení Tengo una bomba ¿Dónde? No te veo Te perdí Toma, lo comí Te perdí Estoy Estoy a la izquierda de todo Arriba Eh, ya estoy yendo A ver Ok Tengo una bomba Bueno, no me la tires Porque Ah, ah, ah Pará, yo voy a agarrar ¿Cómo la tiro? No, no, no la tires O sea, no te... Cuidado, no te mueves Pero ¿cómo la tirás? Ah, ok ¿Y para qué sirve? Para explotar al otro chabón Pero no me la tires a mí Vamos a probarlo, güey No, no, no Me la tires, boludo Bueno, vení, vamos a comer otro Ah, chida, me comí, hijo de puta ¿Para qué tiro la poción? Ah, ah Cuidado No me tires la cosa ¿Cuántos puntos tenés? 397 Yo 380 Yo tengo 400 ¿Qué estoy con? Vení Voy a comer este ¿Dónde vamos? La poción esta es mejor Porque Eh, ¿cómo se dice? Como que le sacaste la comida al otro Ah, pensé que te había tirado la bomba Claro A ver Chabón, ¿qué podemos hacer? No sé No sé, vamos a comerlo Mirá, le tiro este a este Y tira toda la comida Fue con el hellshot, man Sí Hellshot Bueno Jugar De nuevo Segunda partida Segunda partida Medio fail la primera Pero bueno Sí, mal A ver si aparece un cuso más azul acá Muy bien Acá lo comí ¿Dónde estás? Estoy a la derecha de todo Hostia A ver A la derecha de todo como Uh, ¿pás y me comen? Es contra la pared Y ahora estoy arriba de todo ¿Arriba de todo estás? Arriba de todo A la derecha Ahora estoy muerto Bueno Subí arriba de todo a la derecha Ah ¿Cómo andás? Una poción, una poción de veneno Una poción de veneno No la puedo agarrar Tú eres muy chiquito por eso Come esa Usa primero Sí, ya sé Uh, me comieron Me comieron Tengo una poción de veneno ¿Dónde estás? Arriba de todo Y en la derecha Bueno, ¿arriba de todo estás? Ah, estoy en la punta Bueno Para, yo me voy a cambiar la skin Ah, bueno No te cambias Es que empurro Sí, así Estuvo arriba Bien Acá agarré un rayito Que no sirve Ahí, subí, subí, subí ¡Ari! Hola Es mío Tírame comida Tome, tome, tome Como pendejo Ya está Seguíme, seguíme, seguíme Muy bueno Véjeme Vale Esa es cosa mía Hijo, ¿qué? Toma Me pusieron una poción de veneno Me estoy haciendo para mí Estoy caminando mis perros Acá está No Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Acá está Acá está Vos le estás haciendo de broma, ¿no? No Chabón Vamos a querer Yo me quedo aquí Me metí en una pilota Arriba de todo Yendo a la derecha Bueno, yo estoy yendo a la derecha También Estoy Ya llegué a la derecha Oli Oli, pará Déjame comer eso De ahí Toma No Ni volví Tienes algo mío Comé Comémela Comé Da, chabón Pa' mí Dame comida, man Ahí está Ahí está A ver ¿Cuántos puntos tenés? 300 Dame un poco Tengo 200 yo Bueno, toma Dame Hijo de puta Anda hasta de morir Bueno, dale, dale Toma Comida, boludo Ya voy Comé, comé Pero correte Eh, me dieron una skin de creeper Sí, cuando llega ¿En qué nivel estás? 7 Yo estoy en el nivel 32 7000 7000, ¿te imaginas? No me tires eso porque me quitás la comida, eh Hijo de puta Ah, por no A ver ¿Cuántos minutos vas del video? 7000 Nada Nada, no importa No Bueno, chicos, también perdón por no subir video Es que Hijo de puta Moriste A ver ¿En dónde estás? Acá Dale, hagamos team No No ¿En dónde estás? No sé, pero Absorbí como 20 jugadores ¿Estás top? Mira, 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 mira Sí, estás top No Sí, sí, sí ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Tengo miedo Mierda Quedé 57 puntos ¿Qué pelotas? Yo tengo 200 Ok Y tengo la carita de enojado Esa es la que yo ¡Oh! Me te transporté sin querer Ah, otra vez ¿Dónde estás? Eh, a la derecha de todo ¿Por qué tengo un cubo? Es de hielo Lo congelás al chabón Uy, sin querer lo tiré Sin querer lo tiré Sí, congelé a alguien genial Oh, vámonos ¡Ah! Calmarlo Vámonos a calmarnos Sí, una pelota Yo como pelotas Uh, me van a congelar Y me comieron Hijo de puta, güey ¿Dónde estás? Eh, reaparecí con 81 puntos Hijo de puta ¿Dónde estás? Eh, estoy arriba de todo ¿Dónde? Bueno, arriba de todo Arriba de todo, boludo Ah, estoy lleno a la derecha Estoy lleno Anda por ahí, anda por ahí Anda por ahí Ya estoy, eh Por arriba, eh Anda por arriba Sí, ya estoy Ahí está Ahí está ¡Horri! ¡No! Puto Tú ¿Para qué me das comida? No sé Estoy más grande que vos Ya fue, pero ¿cómo? Uh ¿Qué hiciste? ¡No! Mierda Uy, me en teletransporte Jesús No ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo me la empuja? ¿Qué es? Esquive una bomba No, 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 no Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Sepárate, sepárate, sepárate Puta, 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 puta ¿Dónde estás? Ori Te veo, te veo Hola, hola Dame comida Para, para Le voy a tirar El suicidio del año Y bueno, chicos Los vamos a seguir dejando por acá Porque llevamos 10 minutos de video Así que Espero que les haya gustado Dejen un like Suscribanse a nuestros canales El canal de Julián Va a estar acá abajo en la descripción Y bueno, chicos Nos vemos en la próxima Chau, chau Y Tenés que apretar y cortarlo, padre Chau